¡Vamos allá! En el barrio de la viña, esas calles que molinan por nuestra bella galera Se van a morir de rabia, si pronto no desagravian el daño que las contemplan Después de un montón de años, sobre el viejo balneario que fue la entrada al divino templo En su pie arruina, una absurda piscina, al salón de cemento Y en frente al hospital, bendito edificio, que un gran gaditano quiso que fue el que fuera para nuestro suelo De cura la pena y de aventura, y al mismo tiempo la cuna, donde mis niños nacieron ¡Ay! Que una historia así no fuese verdad Y unos gobernantes por Marta, antes quiera votar ¡Ay! Caleta, mi hospital ¡Ay! Mi hospital y mi careta Quien se atreve a ver trozar, si lo que nace inmortal ¡Ay! Le llegué, Dios o me da Le caiga una maldición A eso cayó desgraciado Y en su piscina se le contará la dirección Echará por la boca el pulmón Y el hospital ¡Será! ¡Será!